Música Conmovedor el esfuerzo del Keiko Villalba En su metro sesenta Y eso Alcanzar el oro Los dientes Que momento, yo nunca lo vi, esto es insólito Un llaver, una radio Zapatillas La dentadura Cambia para Joel Joel Barbosa que la tiene, se recuesta a la orilla Juega por adentro, juega por Favre, le ganó muy bien a Mancuello Sigue, va, le ganó al segundo Que es Razotti, le ganó a Morel también La cruzó hacia adentro, cambió para Joel Que buena jugada del 10, levantó el centro, pasado Ahí está, se acomoda de afuera, la toca para La entrada de Joel La juega otra vez, es jugar Y el arquero entraba y la pelota se va Gol 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 De Brown De Brown De Brown De Brown Es pronto otra vez el 11 Si bien la lesión de Galvan termina limitando al técnico en los cambios Después de la pausa Viene el revisionismo de este grupo periodístico Porque hay un equipo en la Argentina Adivinen ustedes El más criticado de dos Dos veces campeón del torneo local Semifinal de la Copa Libertadores de América Puntaje ideal en la Libertadores Y clasificado en los cuartos de final Antes que Independiente, Racing, River y San Lorenzo Y sin embargo Ocupan sus páginas críticas constantes De la Cruz y Palacio Se entrenan para simular esa falta Y casualmente hoy No protestaron el penal y se lo dieron igual Y bueno, pues soy simpatizante de Boca en Argentina ¿No? Tú no eres de Boca, Gustavo ¿No? Yo no digo de qué equipo soy No tienes nada bueno, Gustavo Ni el equipo ¿Vas a quedar? No lo sé Yo la verdad estoy muy contento acá Muy feliz de haberme abierto las piernas Las piernas Las puertas Las puertas, perdón Sí, yo creo que Era en el momento justo Lo necesitábamos El apoyo de la gente Cómo vino la cancha de River Creo que demostramos que el equipo está vivo Creo que hicimos uno de los mejores partidos Tácticamente fuimos muy inteligentes Manu, le bloqueamos a Gago Y es el que más jugador El que más juega Hicimos cosas muy importantes Manu, le bloqueamos a Gago Y es el que más jugador El que más juega Hicimos La primera etapa Secafien que la pone para el Pepe Sanque se la dejó El que pasó fue Rivero Rivero que metió el centro Pero está Roger Martínez Por ahí Lugarcio Gol 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 Dior Guerrera la gente